Hemos hablado de personas, hemos hablado de transportes, hemos hablado de plantas y queremos también atender a los animales. Los animales del Biopark también varían su dieta en verano y es que para soportar el intenso calor no hay nada mejor que un buen helado. Eso lo saben muy bien los gorilas y mangabéis, quienes no se resisten ante un manjar en forma de polo. Sí, sí, igual que a nosotros. Les encanta sobre todo porque los cuidadores lo que hacemos es mezclárselos con zumos, llevan algo de fructosa, que es como el azúcar, entonces les encanta el azúcar. Aparte lleva la fruta congelada que es muy refrescante y algo de verdura, que le gusta algo menos pero también le gusta. Se les da un cubo muy grande, que es hielo, zumo, fruta y verdura. Pero se trata de que estén entretenidos mucho tiempo, deshaciéndolo. Vuelvan, vengan, cojan una porción, se vayan, cojan otra. Entonces cuanto más tiempo estén entretenidos, más sanos mentalmente están. Los lémures también disfrutan a lo grande de los helados, pero para otros animales que no pueden tomarlos, los cuidadores del Biopark les preparan sorpresas refrescantes. A los herbívoros, que ellos tampoco pueden comer hielo ni refrescarse de ninguna manera, en la ingesta lo que hacemos es darles baño con agua, con manguería y agua fresquita. El reminacionante lo que se hace es preparar una zona y con el propio barro, él ya se tumba, se lo pasa pipa y ya se protege del sol y se refresca. El caso es estar bien fresquito y para los que no son muy amigos del agua, la dieta de helados está para chuparse los dedos. ¡Gracias!